Hoy te quiero contar dos cosas. La primera, lo que dijo el maestro Zun. Y la segunda, lo que dice mi psicólogo de cabecera. Así que, empezamos. ¡Educación física! Episodio 287. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo de todo aquello aspecto de un modo u otro, están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast podrás encontrar recursos, experiencias, juegos e ideas que te serán detenidas, o al menos te podrán inspirar. ¿Para qué? Para tus clases del día a día. ¿Y por qué no? También encontrarás un poco de motivación y compañía. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez, del blog ElValorDeLaEducaciónFísica.com. Y si no lo has hecho todavía, te invito a visitar ElValorDeLaEducaciónFísica.com. Y lo que es mucho mejor, suscribirte a la newsletter ElValorDeLaEducaciónFísica.com porque cada día a las 3 de la tarde, sobre las 3 de la tarde, te mando un correo. Cada día, de lunes a lunes, de lunes a domingo, no hay interrupción. Al menos así llevamos dos años. Lo mismo mañana se me congela el cerebro y ya no hay más correo. Pero de momento es un correo al día, ¿vale? Cada día. Bueno, pues mira, uno... El otro día contaba una cosa del maestro Zun. Ahora te digo quién es. Pero voy a empezar un poco por lo que dice mi psicólogo de cabecera, ¿vale? Psicólogo de cabecera. Hablando con él un día, pues me contaba algo que puede ser muy interesante para el tema del ego, para el tema de tener un buen ambiente de clase, ¿no? Porque, mira, ponte en situación. Ponte en situación un niño por culero, un poco no. Estos niños me dan mucho por culo. Así se percibe en general. No estoy diciendo que yo lo perciba actualmente así, pero en mi inicio sí que lo percibí así. Y mucha gente lo sigue percibiendo así, ¿vale? Bueno, pues piensa en uno a los que hayas dado clase. El que te interrumpe constantemente. Ese que teme que mientras hablas vaya a hacer la gracia. O se saque la típica pregunta tonta, entre comillas, para hacer reír a sus compañeros. Y mientras los mira con la media sonrisa, tú intenta reñirle. Mientras él está mirando a sus compañeros a sortos, como diciendo, ¡qué gracioso soy! ¿Vale? Bueno, pues ese. Ese al que le dice algo y pone cara de pasota como diciendo, ¡que sí, que sí, que sí, que sí! ¿Vale? ¿Lo tienes visualizado? Bien. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué es lo que te sale de dentro? ¿Darle una con la mano vuelta? ¿Llamar a su madre por lo que quizás no sea? ¿Acordarte de sus ancestros? Yo qué sé. A ti te saldrá una cosa, a mí me saldrá otra. Y al vecino, al vecino le saldrá otra. Pues bien, eso te pone, atento, en una situación de combate. El niño contra ti. Y suele entrar consigo pensamientos del tipo, Este no se sale con la suya. Este no sabe con quién está tratando. Este se va a enterar el próximo día. Y ya tienes montada la batalla. Batalla campal. Niño contra docente. Entonces, esa vocecita interna, que sale de forma inmediata, cual diablo en tu hombro derecho, para decirte que tienes que librar un combate. Es parte de la función del ego. Es decir, esa vocecita es una de las funciones del ego. ¿Vale? Y es por eso, justo por eso, por lo que hay que tener cuidado con el ego. Porque cuando un niño está dando mucho por saco, tu ego es probable que salga a pasear como toro al que le acaban de abrir las puertas. Y en ese momento, tener al angelito en el otro hombro, que mira al diablo a la cara y le diga, tú, gilipollas, cierra la pura boca, te puede ahorrar algún que otro problema. Pero sobre todo, a evitar crear un mal ambiente de clase. Un ambiente rancio. Un ambiente al que, si no fuera porque se cobra al final de mes, probablemente no irías por gusto. ¿Vale? Y eso tiene solución, aunque como comprenderán, no es fácil. La solución pasa por fortalecer al angelito, llevándolo al gimnasio. Y haciendo que se ponga fuerte, para que ha llegado el momento, pueda decir eso de, tú, gilipollas, cierra la pura boca. ¿Vale? ¿Y cómo se hace para que se ponga fuerte? Bueno, pues, evidentemente, no hay una máquina a la que meterlo, ¿no? Pero sí hay una serie de actividades, de ejercicios, que a mí me vendrán bien unas y a ti te vendrán bien otras. ¿Vale? Sí. Entonces, como no hay recetas universales, en una de las clases que vimos el otro día, la semana pasada, del Enneagrama, de cómo el Enneagrama de la personalidad nos ayuda a tener un buen ambiente de clase, pues estuvimos viendo diferentes acciones concretas que tendrías que hacer para mantener al ego a dieta. Que esto es como le gusta decir a mi psicólogo de cabecera. Mantener al ego a dieta. Entonces, las acciones, como digo, no son para todas las mismas, dependiendo de cada tipo de personalidad. ¿Vale? También lo vemos evidentemente en el curso. Te vendrán mejor unas que otras. ¿Vale? Bueno, eso era lo que te quería comentar un poco que dice mi psicólogo de cabecera. Eso de mantener al ego a dieta porque va a ahorrar que haya conflicto o va a permitir que el ambiente en el aula sea mucho mejor y por tanto el aprendizaje fluya. Yo te he puesto aquí un par de casos o te he puesto un caso un poco más extremo. Ese niño que es tan molesto. Pero hay otros casos que quizás el niño no abre ni la boca. Pero igualmente, imagínate tener el niño este, niño que se sienta, que no habla, que prácticamente no respira, que pasa totalmente desapercibido. ¿Te imaginas tener 25 niños así en el aula? Eso tampoco es... Ahí hay un problema. Unos lo escenifican, otros lo escenifican de otro modo. ¿Vale? Entonces, claro, cada... Lo que es importante es que nosotros, desde cuando hay alguien que nos enfrente, si tenemos al ego a dieta, lo tenemos controlado, evidentemente el ambiente que se va a crear en clase no va a ser... Va a ser un ambiente bueno porque vamos a conseguir no entrar en un combate con el niño o con la niña. Vamos a evitar entrar en conflicto directo. ¿Vale? Bueno, eso es lo que te quería decir. Ya sé que estamos a final de curso, ya sé que muchas cosas, pero bueno, como en la comunidad, estamos haciendo ahora mismo el curso de gestión que termina ya este miércoles. Estamos hablando, haciendo el curso de gestión de la mejora de la convivencia a través del enneagrama de la personalidad, pues yo te cuento aquí algunas cositas que creo que te pueden ser interesantes. Creo que hay una gran comadreja que es esa que te he comentado. Hay una gran moraleja, un gran aprendizaje que es justo no enfrentar cuerpo a cuerpo porque eso lo único que hace es generar un mal ambiente y es muy fácil decirlo, claro, bueno, pero para eso está el curso, para ver algunas pautas, algunas acciones que podemos hacer que en función de nuestra personalidad nos van a hacer tener al ego a dieta. Bueno, lo otro que te quería comentar era el tema de lo que dijo el maestro Zoom, ¿vale? No sé si conoces al maestro Zoom. Seguramente no sé el tipo de maestro en el que estés pensando y este maestro entre comillas escribió un libro hace más de dos mil quinientos años. Dos mil quinientos años. Un libro bastante famoso, ¿vale? Al menos en ciertos ámbitos y no precisamente en el educativo pero tampoco sería raro que hubieras escuchado hablar de él. Entonces el maestro Zoom era chino y el título del libro del que te hablo es El arte de la guerra. Es un libro sobre tácticas y estrategias militares. ¿Y por qué te cuento esto? Podrás estar preguntando ¿qué me cuenta esto ahora, Kisco? Bueno, pues mira, porque este maestro oriental de la antigüedad para reivindicar el valor de la planificación previa declaró toda batalla se vence antes de librarse. Pues eso. Este curso ya está pasado, ya no cuenta, quedan apenas, bueno, ya no queda nada, ¿vale? Ya no hay ni niños, solo quedan algunos puros trámites burocráticos, algunos trámites para ir cerrando el aula, etc. Pero el año que viene, recuerda, toda batalla se vence antes de librarse. Batalla en plan bien, ¿me sigue? No en plan guerrear, sino en plan de llevar al alumnado de un punto A a uno B o de un punto A a uno Z, como quiera. Eso es eso es una es nuestra batalla educativa particular. Intentar hacer una mejor versión del alumnado. Mucha gente, mucha gente va a echar el día atrás como buenamente puede, sin más pretensión que pasar el día. No lo admitirán nunca si le preguntan, esto es obvio, pero es lo que hacen. No sería raro incluso que conocieras a alguien así. Y hay una gran diferencia entre ir a echar el día atrás a levantar la cabeza y saber dónde te diriges, a dónde quieres llegar. Aún hay personas en el ámbito educativo que siguen viendo la programación como una burrocracia más. Pero no veo yo al maestro Zoom haciendo una planificación para cumplir con el emperador. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque allí se jugaban la vida. Allí eran juegos de vida o muerte. En educación, por suerte, no jugamos a esos juegos. Pero eso no le resta ni un ápice de importancia a nuestra labor profesional. Las cosas, cuando son burrocracias, es cuando se hacen por hacer. Es cuando se hace una programación para guardarla en el cajón por si viene el inspector por si. O es cuando se hace porque el jefe de estudio me la ha pedido. O es cuando se hace por simplemente tener las espaldas cubiertas. Eso, entonces, sí es burrocracia. Hacen un trabajo que no va a ningún lado y lo único que hace es perder el tiempo y no te ayuda a crecer como profesional. Para nada. ¿Vale? Entonces, como decía el maestro Zoom, toda batalla se vence antes de librarse porque se piensa de forma estratégica hacia dónde voy, cómo puedo hacerlo. ¿Vale? Entonces, cuando las cosas se hacen con intención de ser de utilidad, la cosa cambia mucho. Y tengo una formación, por cierto, tengo una formación que va en esa línea y que solamente puedes conocer o saber si estás suscrito a la newsletter. Es decir, si estás recibiendo el correo diario. Es una formación que va en la línea que tendría que ir. ¿Vale? Entonces, bueno, te vuelvo a repetir la moraleja la comadreja. Toda batalla se vence antes de librarse. Tienes todo el verano por delante para librar tu particular batalla educativa. ¿Vale? Tienes todo el verano y poco más. Simplemente eran estas dos cosas las que os quería comentar. ¿Vale? El tema de lo que dice mi psicólogo de cabecera es mantener el ego a dieta. ¿Vale? Y lo que es importante para no solo para a nivel educativo que por supuesto todo lo que se habla a niveles de psicología pues evidentemente se aplica a cualquier ámbito de la vida a tus hijos a tu familia a unas vacaciones a un atasco cuando vas conduciendo en fin a cualquier cosa son habilidades que se aplican a cualquier ámbito y es importante mantener el ego a dieta y para eso hay unos ejercicios que se pueden hacer. ¿No? Y la otra que te quería comentar es esa toda batalla se vence antes de librarse se vence pensando de forma estratégica se vence si uno se mete en la batalla y y no sabe muy bien qué tiene que hacer ni cuándo ni cómo ni por qué pues lo fácil es que termine cansado agotado en fin por no hablar palabras mayores ¿Vale? Entonces bueno esas dos cosas poco más que pase no sé si será el último podcast ya lo dije en el anterior creo pero bueno pues lo iré haciendo o no pues conforme me apetezca o no me apetezca ya veremos de momento te deseo que termines el curso lo mejor posible si estás en el proceso de oposiciones pues te deseo te deseo también toda la suerte del mundo en estos en estos días y y también os deseo que paséis un gran verano y que descanséis que desconectéis que este curso ha sido un curso intenso ha sido un curso jodido podríamos decir así que aprovechar y descansar un fuerte abrazo chao que descansar que descansar a los en estos días que descansar